El Club Deportivo Estepona viajó a Maracena con ilusión, pero regresó con un marcador no esperado, después de la buena imagen que está dando en esta segunda vuelta. La Unión Deportiva Maracena, segundo clasificado, goleó 5-1 después de marcar dos goles al principio del partido y cerrar la cuenta con otros dos en los minutos finales. Con esta derrota, el Estepona pierde una posición en la tabla de la División de Honor Andaluza, tras el triunfo del Club Deportivo Vera 2-0 sobre el Club Deportivo Navas. Por abajo, en la lucha por eludir el descenso, el Maraca perdió en casa 1-2 con el Arenas de Armilla. El Cártama ganó 1-0 al Cullar Vega. El Atlético Monachí empató 1-1 con el Villacarrillo y el Club Deportivo Oriente empató a cero con el colista Adra Milenaria. Por su parte, el Atlético Porcuna no pudo ganar en Granada contra el Zecto y Pulianas, donde sacó un punto con un empate a cero y ve recortada su ventaja, quedando con 51 puntos y el Maracena con 48. El Estepona, por su parte, es un décimo con 31 puntos, empatado con el Vere y el Cullar Vega, quedando por debajo el Oriente con 29, el Arenas con 27 y los cuatro últimos son Malaca, Cártama, Monachí y Adra Milenaria. El siguiente rival del Estepona, en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, será el Malaca, otro rival directo por la permanencia y al que aventaja en cinco puntos en la clasificación.